Pablo Catatumbo, líder de la guerrilla de las Farc, aseguró que hoy no habrá desde La Habana ningún tipo de anuncio sobre el cese al fuego bilateral. Así que sin pena ni gloria pasará este 23 de marzo a la historia, fecha en la que supuestamente se firmarían los acuerdos de paz. Para hablar de este tema me acompaña el politólogo Alejandro Torres. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias Claudia por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Por qué no se firma hoy la paz? ¿Qué faltó? Pienso que el proceso de paz ha venido en unos altibajos, pienso que se perdió la confianza desde el proselitismo armado que hizo las Farc en el Conejo en semanas pasadas y creo que eso ha comenzado a dificultar un poco los acuerdos de La Habana. También considero que hay desconfianza por parte del gobierno y por parte de los negociadores de la guerrilla, lo que hace muy complicado que se pueda o que se haya podido llegar a un acuerdo el día de hoy. Hay que recordar y es importante que en La Habana como tal se había generado la expectativa frente al proceso de paz, sin embargo lo que se está negociando y lo que se firmaría en La Habana es la terminación del conflicto armado. Entonces eso es muy importante dado que eso garantiza distintas posiciones por parte del gobierno y por parte de la guerrilla. Otro factor que considero que influyó muchísimo fue, como tenemos entendido, la subcomisión para la dejación de armas y el cese bilateral se instaló en el 2014, en agosto, entre funcionarios de la fuerza, miembros de la fuerza pública y miembros de la guerrilla. ¿Qué pasó con esto? Se llevó a un acuerdo, pero al presentarlo a los negociadores, tanto del gobierno como de la guerrilla, hubo algunos descontentos frente a estos acuerdos que habían llegado. Bueno, la guerrilla sigue en el tema de la dejación de armas, hay una diferencia muy amplia sobre las zonas de concentración, este creo que es un tema que va a ser muy polémico, tanto para la guerrilla como para el gobierno, porque el gobierno tiene unas líneas rojas muy claras marcadas frente a cuáles deben ser las características de las zonas de concentración y por otro lado la guerrilla tiene otra concepción totalmente diferente a eso. Pero si tal como lo has venido diciendo, quedan pendientes esos puntos que son tan importantes, ¿por qué anunciar una fecha? Bueno, yo pienso que el gobierno se ha acelerado un poco y existe este ambiente de positivismo y optimismo frente al proceso de paz, considero que esa pudo haber sido una falla al gobierno nacional de dar resultados, en ese momento yo creería que el 23 de septiembre cuando se dio el anuncio de los seis meses para la finalización del conflicto, se dio más en aras y a portas de la Asamblea General de Naciones Unidas, considero yo que el gobierno nacional tuvo que presentar algo ante los líderes del mundo sobre los avances del proceso de paz y sobre los desgastes generales que se dan en todo este tipo de procesos de paz, pues es un desgaste general que ha venido fortaleciendo ese deseo del gobierno de firmar lo más pronto posible, lo que dijo el presidente Santos hace dos semanas, creo que es muestra de ello, él reconoció que por firmar un acuerdo y por tener una fecha en concreto no iba a firmar un acuerdo que no fuera positivo para el pueblo colombiano, otro tema que es importante que hay que tener en cuenta es el tema de la refrendación, es un tema que todavía está en el aire, si bien en diciembre el Congreso aprobó la ley estatutaria para garantizar el plebiscito, la guerrilla no está de acuerdo y la guerrilla es un punto que se ha marcado hoy, pero el plebiscito no es el mecanismo acorde para que los colombianos decidan si rechazan o aprueban los acuerdos. Pero pese a que estamos en época desemenazante y muchos están viajando, están afuera, había expectativa entre los colombianos por esta fecha, sobre esta fecha, ¿no era necesario, no era importante para nosotros que por lo menos hiciera hoy algún anuncio desde La Habana, el cese bilateral u otro tipo de avance? Claro que sí Claudia, yo pensaba que si iba por lo menos a dar una hoja de ruta de cómo iba a hacerse el cese bilateral, cómo se iban a acordar distintos puntos sensibles en la mesa, pero desafortunadamente vimos en la mañana la intervención del presidente Santos direccionada hasta otro punto, más hacia la crisis energética que vive el país, y nada, y nos quedaremos esperando, como bien dijiste, el 23 de marzo no pasará la historia de Colombia, sino será otra postergación del proceso de paz en La Habana. Esto se opaca un poco, opaca un poco la ilusión de los colombianos, pero de todas formas, ¿hay otra luz con este encuentro del secretario de Estado, John Kerry, por separado con la delegación de Colombia de la guerrilla de las FARC? Bueno, yo ahí tengo posiciones diversas frente al encuentro que tuvo el secretario de Estados con los miembros del gobierno y los miembros de la guerrilla, ya que como sabemos, el gobierno va más tan transición y está dejando todo listo para entregar el mandato, y considero que es pieza clave para la política exterior de Estados Unidos dejar algo concreto, tanto con Cuba, como hemos visto que ha surtido. ¿Pero no le da una luz a la guerrilla y que de pronto piensen que ya están muy cerca de que Estados Unidos no los considere como un grupo terrorista? Sí, da un compromiso, sí, como bien lo decía Timochenko, hay una confianza y hay un positivismo en la medida que para él el encuentro con Kerry fue algo esencial, que marca el paso del no retorno del proceso de paz, sin embargo, Estados Unidos y dentro del Congreso de Estados Unidos, este tema tiene que tocar otros aspectos, en la medida como bien se sabe los cultivos y aún ha aumentado la producción de cultivos ilícitos, lo que generaría un poco como esa desconfianza en cuanto a la realidad de los puntos que se han acordado en La Habana. El compromiso de Estados Unidos está, el compromiso del gobierno Obama se ha expresado en distintas ocasiones, pero consideraría que el punto central del apoyo de Estados Unidos se dará en el posacuerdo. ¿Qué tanto afecta a los colombianos la imagen desfavorable que en este momento tiene el presidente Santos y que hoy en los hogares colombianos es el tema? Hoy, si ven, no se firmó la paz. Yo pienso que el gobierno Santos ha pasado distintas dificultades, desafortunadamente se le han reunido distintas problemáticas, no solo en el tema de paz, sino en distintas materias de la vida nacional. Considero que el gobierno, por el afán de firmar la paz, ha cometido errores, como bien ha sido el error de permitir la movilización por conocimiento de ellos, de líderes de la guerrilla, hacer el proselitismo. Eso afecta mucho al pueblo colombiano. Claudia, tuve la oportunidad de recorrer la semana pasada distintos municipios del departamento de Cundinamarca que han sido golpeados por la violencia y tuve la posibilidad de hablar con distintas víctimas. Estuve en La Palma, Cundinamarca, que fue un departamento que sufrió el paramilitarismo y la presencia del Frente 22 en el territorio, y los ciudadanos y las víctimas están muy escépticas al proceso. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de los acuerdos que se han llegado, la gente más en el campo no sabe bien qué fue lo que se acordó en cuanto al punto agrario, que fue el primer punto que se acordó en La Habana, y no entienden la posibilidad de la participación política inmediata de la guerrilla. Entonces, piden verdad, que haya una verificación exacta y que estas dinámicas no vayan a volver a afectar a estos pueblos que en este momento se encuentran en una convivencia y en una transformación de paz. Alejandro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Como dicen por ahí, amaneceré y veremos, pero lo importante también es que los colombianos no perdamos la fe. Sí, Claudia, yo pienso que eso es importante y más que eso es hacer una invitación a todos los colombianos a comenzar a trabajar por la pedagogía para la paz, a conocer los acuerdos, que eso es indispensable, porque de nosotros dependerá que la paz sea estable, duradera, y que se garantice una seguridad jurídica al pueblo colombiano. Alejandro, politólogo internacionalista, muchas gracias por habernos acompañado. Una feliz tarde.